Mubella, Mubella, Marbella te quiero We love, we love, we love Mubella Vive Mubella, we love, we love, we love Mubella Marbella te quiero, vive Mubella We love, we love, we love Mubella Marbella te quiero We love, we love, we love Marbella Viva Marbella We love, we love, we love Marbella Marbella te quiero, viva Marbella We love, we love, we love Marbella Aplausos para Marbella, muy bien Viva la vida, viva el amor y viva la fiesta Madre mía, estamos sorprendidos de verdad Como aquí en nuestra querida Marbella Hay un casi lleno absoluto Una semana antes de Navidad Es increíble eso, ¿por qué? Por la sonrisa que le damos al turismo Marbella te quiero, fuerte el aplauso Muy bien Dicen, dicen que las que se van de mi programa Siempre vuelven Hubo una que se fue Pero volvió ¿Por qué? Porque el público la pide a gritos Ha vuelto con nosotros Anastasia Fuerte el aplauso para Anastasia Bravo Anastasia Hecho de menos a ti Ah, qué bien Y a todos también Ya, ya quedó mejor Ahora yo te echo de menos a ti mucho Porque en esa parte un encanto de mujer Es nuestra rusa favorita No en el programa favorita en Marbella Porque siempre está trabajando, trabajando y trabajando Esa propaganda Claro que sí, por supuesto Pero siempre se queda aquí Marbella te quiero Y bienvenida ¿Cómo la has pasado? Todo bien Sí Como siempre Bien Estuve en viaje Tenía muchos clientes Mucho trabajo Lo que le gusta es Por eso muy pronto Navidad Claro Christmas Por eso yo estoy aquí para saludar a todos Por supuesto Aquí estamos Están todas de rojo Parecen las chicas Freuchenes de rojo Con el arbolito, con todo Buenas tardes Buenas tardes Nuestra guapa Leiri Que el otro día un admirador dijo si venía del Líbano Yo no sé si viene del Líbano Pero sí que viene del País Vasco Eso lo tengo claro Así es Así que Leiri, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien Aquí luchando como siempre Y a tope Preparada para la fiesta ¿Cierto? Lo más importante Hombre, vamos Para ahí va el país Vasco Y que me espere Que voy para aquí Ahora vamos a empezar con nosotros Vamos a dar a Yula von Bismar Un fuerte aplauso para Yula von Bismar Nuestra guapa Encantadora socia Y que por supuesto Ya el libro estará de regalo Para toda la gente Vida de los enamorados Bueno, como de regalo No es así Claro, no, no De regalo a la gente que lo compre Para regalar Para regalar O sea, ese famoso libro de seis matrimonios Siete Siete, siete matrimonios Ya le había escondido uno Y pronto un ocho No sé, quizás Nunca se sabe Esos matrimonios Que están reflejados en la historia De una mujer espectacular como ella Con una historia increíble y única Sargento, suboficial de las Fuerzas Armadas de Israel En una foto que publicó el otro día Espectacular O sea, no te metas con esta Porque te agarra y te da vuelta Y se jorobó todo Luego no te siguen en un problema Pero lo más importante Es de que Yula está con nosotros En calidad de presentar su libro Que al final Lo dice siempre la semana que viene Pero cuál semana que viene Eso, eso digo yo Como ya te expliqué Ah, muy bien La que pasa delante de la cámara Me encanta Aplausos para ver Venga acá Venga acá Venga acá A ver ti que pagó un peaje Cada uno que hace un problema Un beso Si no, no Una Pasa por delante de la cámara Pasa un besito Estás pagando Muy bien Pasa por delante de la cámara Ay, qué bueno Entonces, sí, la cuéntanos Primera cosa Feliz Navidad a todo el mundo Todavía no ¿Por qué no? Yo la presento a ustedes Luego haremos una cosa muy bonita Bueno, pues primera cosa Ven aquí que tiene unos labios aquí Marcados Pero tiene un labio Perdón Pegado en la cara World Survenida Recuerdo de guerra Me encanta Bueno, pues te lo dejas Si te gusta Claro Pues, por qué no Ya se puede decir Feliz Navidad Si dentro de dos días Ya tenemos la Navidad Bueno, dilo Entonces en hebreo Porque cada uno va a tener que decirlo No, en hebreo no puede decir Porque no existe la Navidad en hebreo Bueno, pero ¿sabes cómo se dice Navidad? En hebreo No, no, no inventamos Navidad No, Navidad ¿Feliz Navidad Ni playing Feliz como es en hebreo? Feliz como se dice en hebreo ¿Es que es serio? ¡Ay, madre mía! Pero Feliz Felicidades en hebreo Happy Happy Happiness Happy como happy No, pero eso lo digo en inglés Porque yo no sé lo que quieres decir todo eso es Feliz Navidad madre mía estoy explicando que dentro de dos días es la fiesta de Navidad aquí en España y como en Israel no existe la fiesta de Navidad y lo he explicado bueno entonces yo en Israel también repito lo que dijo ella que dijo lo siguiente eso que quedó muy bien fuerte el aplauso bueno vamos a dar el micrófono a nuestra querida hola buenas noches aquí mi Maggi aquí está como que tu Maggi, nuestra Maggi por supuesto que sí Maggi, hoy es un programa distinto porque les recuerdo que estamos en la fiesta lo sabemos todos, estamos saludando en varios idiomas a mucha gente que vive aquí en la Costa del Sol en toda España, en su país de origen en idioma original por ejemplo esta guapísima Maggi que viene de un país tan bonito como es Bulgaria Bulgaria que trajo una gran amiga mía hace mucho no la veía, Marina a ver si luego la convencemos que venga Marina entonces Maggi tú en Bulgaria festejaría Navidades por supuesto en Bulgaria sí en Israel no pero en Bulgaria sí sí, en algunas países no realmente entonces tú mira con esos ojos tan lindos que tienes ponte derechita golfista así me vea que corpaso cuando se pone derecha mira esa cámara luz y no se va enojar contigo Juan y di una feliz Navidad de verdad a tu gente de Bulgaria a tu gente que tuviste tan guapo en su momento tu primer amor en Bulgaria andárselo con quien estará ahora tú que le digas algo unas cuantas pero sigue enamorado de mí sigue enamorado de él ¿cómo se llama él? Javor dile algo especial que nosotros nos enteremos también bueno, dile algo eso es una broma búlgara es decir, dice te quiero matame, te quiero y la mujer dice no, la mujer a ver el hombre dice matame, te quiero y ella dice muere, te cojo ah, me gustó cuando te mueres me caso sí, está muy bonito bueno, el saludo me encantó bueno, ahora tenemos un saludo ¿de qué país eres tú? porque nunca lo supimos Luminita hola, buenas tardes soy rumana e italiana rumana e italiana o sea, que ya hemos hecho entonces felices fiestas en Israel que lo más o menos hemos inventado en búlgaro y ahora en rumano a ver, mira la luz y diga ahí en rumano a la gente felicidad de todo lo que tú quieras a ver cómo es de largo o corto una seara salvatore fericite y crocciun fericito ala, pucha estos rumanos son pero muy bien en cambio en argentino ¿cómo? en italiano en italiano en italiano lo digo yo amaro mío en italiano no puedo decir yo tú ser rumana excusa aquí en italiano benísimo dilo en italiano buen natale y feliciano nuevo rubinita habló habló por fin déjala déjala que ya que habla si quieres lo hacemos juntos en italiano venga uno, due, tres bon natale bon natale bon capodiano bon capodano facham por amore hay que hacer el amor se saben que es bueno para el corazón sí bueno, me confundí el amor con sexo perdón bueno, ¿qué más? ¿otro idioma no? rumano argentino ahora digo yo argentino pará, che ¿cómo es la cosa? no, vos en inglés no, no en inglés tenemos acá Lili la profesional que lo va a decir ahora enseguida bueno, les recuerdo que hoy el programa ha cambiado muchísimo no hacemos entrevistas solamente a nuestros clientes a nuestros amigos a toda la gente que de una u otra manera están complementados con nosotros en esta nueva Marbella que vivimos aquí en paz y tranquilidad con gente de todos los países del mundo por ejemplo aquí mismo estamos ahora tres, somos seis personas de seis diferentes nacionalidades tenemos a Rumanía por un lado a Bulgaria por el otro a Israel al País Vasco viva España quienes habla argentino por supuesto de corazón y nuestra querida rusa aquí ve esto es Marbella cosmopolita total por eso nunca mejor dicho viva Marbella Marbella te quiero viva la vida y viva el amor así me gusta bien en argentino pues nada yo muchas felicidades a todos los argentinos pasenla bien hagan el amor recuerden que en mi pueblo hay una tradición muy importante se lo digo a todas vosotras el día 31 por la noche hay que hacer el amor porque si no te va a ir mal todo el año así que no hola no a buscarse candidato el que no tiene pareja que el que no tiene pareja con la imaginación apaga la luz apaga la luz y pienso en ti imaginaciones o no si no tenés pareja vos tenés pareja tiene pareja la rusa no me lo puedo creer de verdad año pasado no tenía pero este año tengo suerte año pasado no tenía ahora tiene y se puede saber no me digas quién gracias a mí sí porque él conocía a mí el programa a favor de conocimiento el programa un millón de personas todos querían salir contigo vaya vaya novedad qué gracioso a partir de 151 bien entonces día 31 vas a cumplir la tradición de mi pueblo yo no sé porque normalmente siempre es borracha o sea que tú cuando estás viviendo no puedes hacer amor pero te lo pueden hacer a ti ¿no? bueno no se sabe habla con tu novio ponte de acuerdo con tu novio bueno resumiendo yo estaba diciendo que en Argentina nosotros festejamos con calor con verano qué bonito que es eso las fiestas la gente va a la playa al campo al patio de tu casa a cualquier lugar y la pasamos viendo de verdad entonces yo les mando un saludo a mi familia encantadora toda esa gente que la quiero de verdad y sobre todo al nuevo gobierno de Argentina de derecha por fin vamos a tener un país muy bonito y felices fiestas navidades y muchos besos y muchos hijos y vive todo lo que sea bueno falta la vasca que diga su gente en euskera vamos a ver cómo se dice en euskera felicidades es muy difícil Egu Berrión Egu Berrión parece un apellido ¿Lo has visto? Mister Egu Berrión muy bonito ¿Cómo te repetimos de vuelta? ¿Te repetimos de vuelta? Dilo tú a ver Egu Berrión Egu Berrión bueno Egu Berrión claro eso pero eso parece vete a pasear felicidades por favor que poco romántico a ver vamos a hacer una apuesta aquí entre todos Olivia ven acá un segundo ven acá Olivia ven acá un aplauso para Olivia ven acá Olivia rapidito qué guapa que estás Olivia tremenda delantera tú también estás bien alimentada la chica vamos a ver vamos a elegir cuál es la más dulce a tu juicio de decir felicidades ¿de acuerdo? vale solamente felicidades vamos a empezar con la rusa hermosa di felicidades Tres Disco ¿cómo? Tres Disco Tres Disco te traicionó Tres Disco perfecto sigo yo muchas felicidades viva la vida viva el amor ¿tú? Egu Berrión Egu Berrión ya perdió ¿tú? Haxamea espera ¿cómo? yo Haxamea parece Haxamea Chistita Coleda ¿cómo? Chistita Coleda esa nota mal ¿y ahora? ¿en romano? Salvatore Fericite no, más fuerte más fuerte Salvatore Fericite ¿Salvador qué? Chistó Salvatore ah, ya hay Salvatore bueno ¿cuál te pareció más bonito de todos? Rusia, Argentina el País Vasco tú ya que hay Israel no se le entendió nada yo estoy entre ahí no sé ¿cuál te gustó más? Pues la más dulce Luminita es muy dulce es muy dulce yo no te pregunto quién es más dulce sino en la frase la frase Feliz Navidad la más dulce es Feliz Navidad pero el de ella suena bonito ¿qué es mejor? Feliz Navidad bueno vamos a hacer otra vuelta Feliz Navidad ¿cómo es en ruso? ya lo dijo es feo ya no le gustó ella no te eligió ella no le gustó feo se acabó el de ella horrible se acabó el tuyo más saltó se acabó yo estoy a mí me gusta lo que dijo ella dile otra vez a ver micrófono se olvidó Feliz Navidad a ver no está como cólera cólera suena mal cólera cólera suena enfermedad ganó Luminita el primer round muy bien Luminita bravo Luminita viva la gente de Romagna que hay mucha gente de Romagna como Servator Felicite otra vez eso es latín latino yo lo que le digo es que acá hay muchísima gente de Rumanía que viven acá rumanos encantadores rumanos encantadoras un gran país y la comunidad que vive aquí en la Costa del Sol muy muy buena si con besos a todos tú eres colombiana si como se dice Feliz Navidad en Colombia Feliz Navidad Feliz Navidad claro porque los colombianos momento cantando los colombianos cantan cumbia y que se o más Feliz Navidad que marcha que se hace todo el año somos felices todo el año Olivia te queremos vive la vida el amor volvemos enseguida no se vayan desde aquí desde Olivia Valer Babilonia Marbella te quiero fuerte aplauso Marbella te quiero we love we love we love Marbella mi bema bella Marbella Gracias por ver el video. ¡Marbella te quiero! We love, we love, we love Marbella. ¡Viva Marbella! Un aplauso para Marbella, muy bien. Permítame un poquito porque estamos orgullosos, aparte de festejar estas fiestas, saludar a todo el mundo y felicitar a toda la gente de Marbella que lo está haciendo de maravilla, recibiendo a todos los turistas que vienen a pasar aquí en Navidad, con la sonrisa que destaca a nuestra gente de Marbella. ¡Marbella te quiero! Muy bien. Aquí tenemos uno de los mejores periódicos de mayor tirada en Marbella, que es Viva Marbella, donde atrás del orgullo de la semana pasada estuvimos en Madrid en compañía de acá de mi queridísimo Humberto y Noelia. Un aplauso fuerte para esta gente del Puerto Banu, del Gaucho. Y aquí están en la foto los dos y nosotros, el doctor Pizano, ¿con Z o con S? Con S. Con S, el doctor Pizano con S, Sarita Llevenia, Gabriela Recalde y la guapísima Biline Olom, una chica china que es un encanto y que estará aquí con nosotros estas Navidades. Esto fue motivo de dar una medalla de los Reyes Católicos a la gran profesionalidad que tiene la gente aquí en Marbella, en este caso como Noelia Támez y Humberto que están acá presentes y los agradezco de verdad que son venidos. Un aplauso por ustedes dos, bien fuerte, vamos ahí todavía, la gente que se merece estar aquí en Marbella. Muy bien, pues vamos a empezar hablando con la guapísima Elena Pomosova. Sí, buenas tardes. Dile la sonrisa, el micrófono, la sonrisa más bonita, los ojitos se le ríen a Elena. Muy bien, pues estamos haciendo una competencia, a ver quién gana aquí, al que dice más románticamente Feliz Navidad o Felices Fiestas. Tú que eres una gran, gran, gran comerciante, empresario internacional, lo vas a decir, ¿en qué idioma querés decirlo? ¿En ruso, en ucraniano, en qué idioma? Pienso en ruso, como soy rusa, de nacionalidad. ¿Tú eres rusa, en serio? Aunque estoy viajando tanto que no sé ya de qué nacionalidad va a ser un poquito más tarde, pero he cogido mucha influencia de España y la quiero mucho. Yo pienso que Marbella es el mejor lugar para vivir y he viajado, estaba en Miami, en Palm Beach, es otro mundo, pero Marbella es muy especial, es muy bonito y yo estoy encantada de vivir aquí. Pero un momento, al lado de Marbella, evidentemente nosotros hablamos también, por supuesto, de la Costa del Sol, no solamente Marbella, sino también San Pedro Alcántara, nuestra querida Estepona, Manilva, que es espectacular, y todas esas gran costas que tenemos hasta Soto Grande, inclusive, que son parte de nuestra Marbella. Marbella es la marca, por así decirlo, ¿no? El puerto de Banús, por ejemplo, no tiene nada que ver con Marbella, está a 10 kilómetros, sin embargo, es la zona. Es un triángulo, realmente, entre Marbella te pone... Un cuadrado, diría yo. Sí, porque Marbella es muy pequeña, realmente, pero la zona con campos de golf es muy grande, muy importante, con la sagaleta... Oye, qué ojo más lindo tienes tú, qué bonita, estas rusas, llegaron las rusas y cambiaron todo, Marbella entera, la Costa del Sol, nos volvimos todos locos, divorciamos, y los problemas llegaron las rusas, que por fin llegó nuestra rusa, que estaba ausente. Yo no sé nada, por divorcio es nada. De momento no. No, no, que no es tu culpa, no veas tú. Pero lo importante es que vamos a decir tú, ¿cómo se te ocurre decir en tu idioma algo distinto a traducir Feliz Navidad? Algo que te salga del cuore, del corazón. Hablo en ruso, entonces. En ruso a la lámbara. Me gustaría agradecer a todos con el nuevo año, con el nuevo año, con el nuevo año, con el nuevo año. Y, lo que más importante, me gustaría poder пожелar a todo el mundo, amor, 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 amor y amor. Yo creo que la felicidad, 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 la felicidad y la felicidad. Y, lo que más importante, me gustaría que en el próximo año, nuestro mundo sea más tranquilo y seguro. Pero eso que es una declaración de amor, o es felicidad, por el amor de Dios, Elena, te pasaste un poquito. ¿Voy? Sí, sí, tenemos media hora más. Tú traduces, traduces, ¿qué dijiste? Lo que yo he deseado a toda la gente es la paz, amistad y tranquilidad el año que viene para todo el mundo. Y mucho amor. Y después eso lo decimos todos los años, siempre acá es pelote, el otro año igual. O sea que siempre hay problemas, separaciones, hay guerra y todo, no se puede. ¿Y lo que tanto, tanto se dijiste en la última respuesta? Tanto, 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 ya tanto. Yo le quiero preguntar ahora, por ejemplo, Anastasia, una de nuestras guapos oficiales rusas también, no ha dicho todavía qué le diría a su gran novio que tuvo en Rusia en su momento, su primer novio, su gran amor. Habrás tenido alguno, me imagino, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo yo tenía 14 años? Pero esa era muy chiquita. ¿En colegio? No, pero eso, ¿qué le va a decir el tipo ni se acuerda? Ah, no, tengo una en guardería también, cuando tenía 5 años. Pero bueno, pero... Entonces, ¿qué quieres, para todos? No, yo diría al de 20 años, es uno de 20, más o menos. ¿Te acuerdas de algún amor que tuviste? El primero grande amor, porque de 14 años es un amor así simbólico. Sí, sí. Entonces, uno, digamos, que sea importante en tu vida. Ahora estoy pensando de nombre a él. Porque le olvido. Bueno, pero dile algo, dile algo, ¿cómo se llamaba? ¿Igor...? Vlad. Vlad, Vladimir. Dile algo al Vlad, que te va a escuchar. ¿Qué? ¿Qué? Vlad, Vladimir. Vlad, un touch. ¡Qué bien que vivo aquí en España! Vlad, chao. Esa suena muy mal, ¿eh? Eso suena muy mal. ¿Qué ha dicho? Me parece que no le gustó lo de Vlad. Vlad, te ha dicho que bien que yo vivo aquí en España. ¿Qué tal lejos de... ¿Estás para siempre? Nada más. ¡Uy! Vlad, pasa otra. Lo siento, sorry. Vada, tío, pobre Vlad, le digo que lo metí. Qué mola que son estas rusas. No sé quién puede decir muy romántico y muy sexy, es Yana. Yana, fuerte el aplauso para Yana, nuestra querida fotógrafa universal. Adelante, que tengo un regalito para ti. Espectacón, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien. Mucho tiempo, senvero. Esta rusa siempre tiene unas delanteras, madre mía, si por eso ganan fútbol siempre. Jorobar, macho, parece la delantera mundial. Mira, estamos en un concurso, nuestra querida, en la cual estamos diciendo, vamos a elegir, luego el público lo va a decidir, cuál es la parte más romántica, la manera de decir felices fiestas, no solamente la traducción, sino un poquito más. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo dirías románticamente, muy lindo, felices fiestas en ruso, a toda la gente? ¿Cómo lo dirías? ¿Puede decir tu ex marido algo? No, después, después, eso después. Romanticamente. No, si le dices algo al ex marido, madre mía, aquí no fuera una bomba, tú no digas nada. Primero decir, dedicarle a toda tu gente, a esa gran sociedad que tienes, dedícale con cariño, con amor, todo lo que tú quieras en ruso. Voy a improvisar un poco. A ver, improvisemos, me encanta. Deregui mi hermanos y todos los rusos, todos los rusos, todos los rusos, todos los rusos, con gran gusto, me gustaría estar con ruso con ruso. En principio, es un ruso católico, pero muchos, me parece, los rusos han sido aceptados, los rusos han sido aceptados, y respuestas, y siguen, 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 siguen. Y siguen, 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 siguen. Y siguen, 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 siguen. Ah, lo que digo yo siempre, hay que hacer el amor, hay que hacer hijos, que España falta hijos, y no la guerra, la guerra no sirve para nada, pero hay que hacer el amor. Hombre, sí. Bueno, ese hombre que tuviste, ese gran amor que tuviste ahí en Rusia, a los 18, 20, madre mía, cómo estarías tú a esa edad, si ahora estás así, ¿qué le dirías tú a ese gran hombre que tuviste, ese que te hizo vibrar por primera vez tus sentimientos íntimos? Bueno, por primero, que mi gran amor, que ha sido padre de mi hija, ¿no? Ya no está, se murió hace años, pero si estaría aquí, ¿Qué le dirías? A partir de todo el daño que me has hecho. ¡Jueve! ¡Corte! No, 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 no. Pero yo le diría, única cosa que yo le diría, gracias por amor que yo sentí en aquel momento, y gracias por mi hija. Muy bien. De todo mi corazón, si no fueras tú, no la tendría esta preciosidad que tengo yo. Yo me pongo, me pongo robástico, cariño, muy bien, muy bien, gracias, amor. Bueno, para que vean lo que es nuestra gente, la sensibilidad que tienen nuestras mujeres rusas, son muy románticas, pese a su gran frialdad, son muy románticas, ¿sí? Como dicen, y ella es un encanto, y estoy contento que trabajes conmigo, pero viene cuando quiero. Y tú sabes cómo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, qué bonito. Bueno, tú tienes que ser jurado de quien dijo, de las tres, lo mejor, tú también, Leidy, ¿eh? No te quedes atrás, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo lo diría una argentina. Dale el micrófono a... No se queda, no venía. Dirí que te haya tocado. ¿Puedo decir una reflexión? ¿Puedo decir una reflexión? Claro. No, 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 que me acordé ahora en las navidades de una reflexión de un amigo mío que era una especie de filósofo de la vida, un hombre con razonamientos profundos y que calaba muy hondo en el alma, y una vez me dijo, las vírgenes tendrán muchas, muchas, muchas navidades, pero jamás una noche buena. De ahí que era. Muy bueno, muy bueno. Viva la vida, me gustó. Y de ahí le paso a mi esposa. Ahora sí. Noelia, vamos a ver, tú, ese querido Tucumán, que es una provincia de Argentina, como si fuera acá en España, digamos, Almería o algo por el estilo, ¿tú qué le dirías a toda tu gente, unas felicidades en argentino, ese bien romántico que tienes? A ver. A mí, Tucumán querido. Hola. Tucumán, una provincia, la verdad, muy bonita, muy, yo digo, nosotros siempre nos recordamos Tucumán como una provincia pequeñita, pero realmente no es tan pequeñita, es bastante grande, y la verdad se añora muchísimo para estas fechas, Navidad, Año Nuevo, en las cuales nosotros lo pasamos en verano, jugando al carnaval, con mesas de 70, 80 personas, y de pronto acá es diferente, ¿no? Entonces se añora mucho, los extraño mucho a mis Tucumán queridos, y aunque haga mucho, mucho calor, 42 grados, así que no llevamos ropa porque no se puede aguantar, ni de noche ni de día, se extraña mucho. Sí, vamos en bikini. Bueno, ¿y el saludo cuál sería entonces? El saludo es para toda la gente de Tucumán, que se los extrañan mucho, se los quieren mucho, y en esta fecha que la pasen muy bien, y que jueguen mucho al carnaval. Muy bien. Humberto, un aplauso, gracias. Humberto, tenemos de momento una ganadora, que es Luminita, que lo ha dicho muy suave, en idioma rumano. Tenemos también dos guapísimas rumanas, que van a venir enseguida, Ramona. ¿Usted puede creer que una rumana se llama Ramona? Eh, sí, bueno, ¿qué va a ser? Son tan lindas, algo de feo de detener. ¿Cómo lo sé? Como un ruso que se llame, no sé, o sea, Oscar. No tiene nombre, ¿no? Hay nombres. ¿Hay Oscar? Sí. Como yo, no habrá. Dilo tú que no. Que, claro que sí. Lady, va a ser la que va a ser el jurado, ahora, ponte que se te vea, te toca a ti, vamos a ver. Primero, solamente, no, empiezas tú, tienes que decir solamente, no una frase, sino felicidades, felicidades, fiesta, lo que te salga del corazón, mirando la cámara, vamos. Lo que te salga, tú ve anotando. ¿Solo de Navidad? De Navidad, Año Nuevo, de todo. Bueno, para toda la gente linda del mundo y la gente que tiene ganas de vivir la felicidad, el amor, Feliz Navidad, felices fiestas y espero que en estas fechas tan bonitas que todos nos acongojamos y nos unimos, la pasen muy, muy bien con la gente que los quiere y que quieren. Felicidades. Un poquito largo, pero estuvo bien, la verdad se estuvo muy simpática. Pero cuando dijo a la gente linda, ¿no? Y cuando dijo la gente linda de... Linda de todos. A todos, a todos, a todos. Aquí lo feo no entra. En Navidad de todos somos lindos. A ver tú, cortito y conciso, una buena Feliz Navidad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo dirías? Una buena Feliz Navidad, así no se queja. Les deseo a todos una muy Feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Eso me gustó, eso me gustó, bravo. Nadie habla de la pasta, ya no me importa la pasta. Todo vive el amor, vive la vida, pero la pasta, prosperidad. ¿Tú quieres más pasta o amor? Para conquistarte a ti, mi amor, si no, ¿cómo hago sin pasta? A ti no te puedo conquistar sin pasta, así que no la pasta de dientes, sino la pasta de verdad. Rapidísimo, no me cae con el discurso que doy de una hora. ¿Qué todos los deseos se hagan realidad? No, no, no diga tu idioma, si no eso no te va a poder decir. ¿Jelario a todos el cumplimiento de todos los deseos de todos los deseos en el próximo año? Muy bien, ¿qué todos tus deseos se hagan realidad? ¿Y qué más? Es suficiente, porque todos los deseos se han convertido. Venga, toca a ti ahora. Claro, pero esto tiene que ser cordial. toca a ti, toca a ti. Dórogí, мои друзья y mi familia, соответственно, поздравляю вас с Rождеством, с наступающим Новым годом. Жelаю вам всего-всего-всего самого наилучшего. Y, хоть ya no me quedo con vosotros, pero mi corazón siempre está con vosotros. ¡Para, Madonna, que te dice bastante largo! ¡Joro, Vare! Está como tanto. ¿Qué te dice? Hay cosas que no caben en una frase, ¿sabes? Hay tantas cosas que no caben en varias cosas. No, yo quiero solo decir qué joyas ella tiene bonitas y este joyas de Noelia. ¿Quién? ¿Las cosas son de Noelia? ¿La vista? ¡Ah! Desde momento que lo tengo ya no me separo. Se acabó el romanticismo en Marvese Te Quiero, el de Felice Fiste empezamos con los negocios. Las joyas de nuestra querida diseñadora Noelia Tamez acá presente. Muestrala. Y a ti que te están pagando, Noelia, para que tú interrumpas un... No, es que envidiosa, es que envidiosa. Pero claro que está envidiosa. Si interrumpe el programa se lo carga para decir todo de Noelia Tamez porque te está pagando, Noelia, es muy lista Noelia. A ver cómo es la cosa, muestrala ahora las joyas, a ver. La verdad, muy bonita, me gusta mucho. es muy bonita. Yo estuve en la tienda y no puedo encontrar como esto, no hay más, ¿sabes? Porque todo lo mejor llevado yo. ¿Aviso? Tú sigues teniendo el ritmo. Yo les aviso que también para joyas, recuerden a la venta de nuestro reloj Marbella, Te Quiero. Anda. Guau, sumergible, cuatro años de garantía con el precioso Marbella, 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 Máquina, Diamante, esto no es Diamante. Mentira, pero es un buen reloj, se lo recomiendo, Marbella, Te Quiero, para ganarlo siempre porque es original y único, ¿de acuerdo? Esto de quien es, quien no tiene esto por acá, muy bien. ¿Quién ha ganado, querida? nuestra herida elena elena como soba fuerte el aplauso para que la gracia nada hombre si quería darte la gracia mira por fin mi carnet de prensa lo tengo esperado un año nada más con esto puedo meter donde quiero meter entonces quedamos así el gaucho que prepara el gaucho para esta fin de año algo espectacular me imagino dilo por favor eso es muy importante nuestro menú de año nuevo nochevieja que va a estar muy muy bueno lo recomiendo y bueno estaremos ahí todo para festejar y despedir el año anterior y pedir los nuevos deseos para el que viene corriendo que voy hasta ahí está ahí cerquita que estamos 2016 no me lo puedo creer creíble que tenemos de menú bueno me agarrar como de sorpresa si lo tenemos muchas cosas argentinas y una mezcla y de todo como el del toné que muy argentino muy rico más que nada vamos a tener un buffet de entrantes que vamos como nosotros los argentinos tenemos muchos entrantes como muchas salientes también salientes muchas ensaladas muchos diferentes tipos muchas cositas que picamos antes del plato principal vamos a tener un buffet de todas esas cosas va a estar muy muy bonito y luego del bufé o sea me imagino ahora pensado un buen chuletón de los tuyos ahí 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 o poder elegir plato gourmet como como pollo al champiñón o cerdo agridulce que se comen mucho para la fiesta buen vino por supuesto argentino malveque ya sabes bien 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 tenemos una selección de vino impresionante se le encanta mucho ahora yo me acuerdo yo me acuerdo de anastasia que le envía ya la que le encanta el vino porque no me diga me acuerdo de una toma que tuviste que repetirla como 40 un poquito las tres borrachas de turno en mi película que estábamos filmando accidente bueno si llegamos a filmar y las tres un poquito de vino bueno como no pensó ella y se empezaban a reír y yo no me da cuenta que era la copa siempre llena tú claro dándole dos no yo no para eso había alguien ahí una cámara cámara que era juan que estaba yo creo que decía acción ésta se ponía rey te acuerdas de cuatrocientas veces repetimos y yo dirigido la película con estas tres madres tenemos una excusa es porque el vino argentino es tan bueno que no podemos parar hay muchas cosas buenas en argentina también bueno qué más entonces bueno vamos a tener todo incluido en el menú el cotillón va a ver show vamos a tener la copa la uva todo todo ruido postre todo todo incluido en un solo menú está 90 euros el menú pero vamos a estar ahí toda la noche despidiendo el año y tirando el gaucho por la ventana actuación o algo pero pero de parte de mar bella te quiero tienen un 20 por ciento de humberto 10 esto esto es un matrimonio como yo digo argentino él no sabía nada 20 por ciento los que vengan de parte de nuestros ya usted llame por teléfono ahí sale el número en este momento al gaucho el mejor restaurante de carne argentina de la costa del sol y se me apuran de toda españa y recuerden que tiene un 20 por ciento que sí que cuando quedan dos por 9 18 euros fuerte el aplauso yo compro a ver lo que estoy buscando buscar lo que estoy buscando no me digas eso en cámara el libreto donde estaba esto porque esto está fuera del libreto aquí está todo fuera del libreto pero yo les recomiendo una cosa sea 78 de 80 hacia lo que sea 90 ese lugar es para comer de verdad si no explica le voy a contar una cosa en parar no sólo eso sino que ahora hemos fusionado el gaucho con uno de los chefs que tenemos un programa de comida que ya te contaré después que está muy bueno que se llama cracks en la cocina en donde no pero más allá de todo eso este chico más allá de que no te quiero este chico chef es uno de los mejores de acá de marbelle álvaro morales y se metió en el gaucho y mejoró todos y cada uno de los platos así que te digo la verdad que es increíble la presentación que tienen se ha mejorado el gusto se ha mejorado toda la presentación en tu equipo el equipo que hay allá y el equipo está encantado con mi equipo y bueno y eso es parte de las novedades que yo tenía pero te digo no se van a arrepentir si van porque la pregunta de la casa además y se van como la rusa cuánto es importante por ejemplo en marbella club de siena cuesta 500 500 euros por persona y 99 compartir y aparte de buffet de todos los entrantes les va a encantar créeme que la vamos a pasar muy bien no lo que dijo tiene razón y casi lo tengo lleno por eso se animó no el día de bajar un poquito no supongo una pregunta si es un 20 por ciento para los clientes de marbella te quiero televisión entonces para nosotros que estamos acá como también habrá un poquito bueno si van si van toda esta belleza se me llevan me llenan el restaurante de chicos también en un medio de que le parece ellas cuatro no hacen cola hay en el restaurante bueno resumiendo sinceramente les recomendamos el gaucho para pasar su noche de fin de año porque va a ver una marcha espectacular en puerto vanus o sea que luego no tiene que sacar el coche para la prueba de alcohol o sea se va a tomar una copita sin problema a no ser y que hicieron la película conmigo que si nos paraba alguien madre mía que tenían graduación alcohólica 8,9 así que no y lo importante que llamen y reserven porque esto hago reserva en cuidado ahí está haciendo el número ningún número de teléfono es 95 28 12 16 7 lo repito 95 28 12 16 7 se cristina sé que estaba salido igualmente de ahí pero recuerde que muy importante no lo recomendamos por así decirlo uno de los mejores restaurantes mira natal arroba no venga para cantar se aporta un beso de ganar atrás y acaba de llegar con el bolso con un qué es eso un perrito de lindos como estás amor en la cámara y que diga con sinceridad acaba de llegar no sabe nada donde comiste la mejor carne de los últimos tiempos en este restaurante y no sabía nada no sabía nada mira te voy a decir una cosa cómo puedes hacer un bolso con la piel de tu perrito como se llama nos llamamos car este no la chiquita ahora vamos contigo natal ser romano fuerte aplauso gracias natal ya se le escucha a todos todos están hablando como si fueran dos cotorras por favor que están hablando del gaucho un plano por favor a esos ojos mira y la cámara por dios que ojo tiene dos se van terminamos ahora cuatro sí parece un dos tres estaban hablando del gaucho pero estaban organizando para ir para la cena pero tú te quedes que viene la señora natal romano que estuvo el otro día con nosotros una reina realmente saber de qué va la cosa y dónde está el mejor restaurante no puede porque decir el tuyo puede decir otro también y estando yo de frente está difícil que digo otro bueno les recordamos entonces terminamos el bloque quien ha ganado aquí elena elena así que está elena iluminista diciendo lo mejor la más romántica frase para decir fría navidad bastú iluminista pero eso es un macho la chica lo dice con más alegría lo más romántico vamos noche vieja todos hablando y deseando todo más romántico en el gaucho en el restaurante gaucho la otra porque les pagan ustedes todos se van a mover pero por favor yo te hago una pregunta vamos a recordar la gente vamos a recordar la gente que en tucumán como mi pueblo hay una tradición para el fin de año que es hacer el amor para que te vaya bien todo el año si los varones tienen que besar a todas las chicas de la boca no más que besa y también como que no también pero por favor si no la cosa no sirve así que recuerden la tradición argentina que muy importante desde babilonia olivia valero un fuerte aplauso para el gaucho y noelia gracias por estar con nosotros marbella te quiero we love we love we love we love marbella vive marbella ¡Gracias! 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 Marbella te quiero Marbella te quiero fuerte el aplauso muy bien al decir Marbella estamos de vuelta aquí en Babilonia Olivia Valer, la catedral de los mejores restaurantes que hay en toda Europa y por supuesto la mejor discoteca que es Olivia Valer recibiendo a gente encantadora de varios países hoy tenemos a Lili va a tener que ser la jurada de vuelta porque tenemos acá a Lili nuestra deliciosa Lili, fuerte el aplauso para Lili ¿Qué pasa Lili? Oye yo no escucho los aplausos ahí fuerte para la chica guapa muy bien ahora sí Lili, muy importante que digas un saludo en inglés, en tu realmente inglés tan bonito a toda esa gente recuérdalo como lo vas a decir a toda la gente ¿Cómo le dirías a toda la gente que habla inglés en el mundo? Felices fiestas I wish everyone a merry merry Christmas and a lovely happy new year lots of joy for the upcoming 2016 and that's it I hope you all have a great year and happy new year Merry Christmas am, 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 am la verdad que bonita que es muy bien vamos a ver que bonita mujer esta rúdica ¿de dónde será? ¿qué país será? pues ella es Bania y nos va a decir todo ella que está aquí un poquito nos va a decir también un saludito ¿de dónde es Bania? ¿de dónde eres Bania? de Serbia de Serbia tiene que serbia un aplauso para Serbia gracias tenemos acá de todos los países del mundo en este caso ¿de dónde es? de Serbia de Serbia de Belgrado de Belgrado la capital que es muy bonita y en Serbia son todas tan bonitas como tú yo lo sé no, más guapa que tú no lo creo a ver Bania, dinos solamente mirando la cámara ¿cómo se dice en serbio? en exugoslavo felices fiestas que la pasen bien a toda tu gente de Yugoslavia de Serbia ah, me gustó muy bonito oye, ¿dónde está la que lleva el reconto de los votos? tú, ¿no? me toca a mí tenemos Luminita primera junto con Elena yo voto por ella por ella acá muy bien bueno, viene muy bien acompañada ¿nos puede presentar, por favor? mejor tú, por favor mejor no, bueno vamos a ver ¿cómo se llama él? Rani Bid Rani Bid un aplauso para Rani Bid que les digo que es un entrenador personal está, vamos cotizado entre los tres mejores del mundo the best three of the world y está muy importante porque vive aquí en Marbella ahora con nosotros para nosotros si usted quiere una buena defensa entre el ambiente personal aquí lo tiene dile ahora a él que digan él es serbio también es croata que digan croata una gran felicidad todo el pueblo magnífico pueblo de croata es para demostrar a la gente que si quieren tener un entrenador personal que está entre los tres mejores del mundo cualificado al cien por cien lo pueden ver en Google y donde sea lo tenemos aquí con nosotros así que lo invitamos a que venga la semana que viene thank you very much dale tú que le dirías a tu primer amor que tuviste en Croacia aunque esté casada con otro como le dirías felices fiestas mi amor felices que se yo que le dirías ahora miren acá me dice no a ella como se llamaba su primer amor como se llamaba el pobre ¿qué digo? no, no, muy bien pero bueno lo acabamos de descubrir no me lo puedo creer me he quedado helado o sea que acabo de descubrir que el primer amor en su vida fuiste tú pero por favor amor esas lágrimas no me lo puedo creer una yugolaba y un croata madre mía joder que mezcla madre mía bueno pues entonces ahora mírala a los ojos y dile felices fiestas pero romántico ljubav y svako dobro za sreden cestiti boži que bello viva el amor te lo juro al que me está viendo en la cámara que no está preparado para nada yo no sabía nada tú me dijiste un amigo que se yo y ahora me doy el primer gran amor y todavía sigue culo es sorpresa para mí también es sorpresa ¿qué pasa? ¿y el tuyo? ¿quién es tu primer amor? uy si soy el primer amor de mi maestra querida de San Martín de los Andes de Patagonia que rica que era por favor te quiero todavía mi amor enséñame cómo me enseñabas a esquiar y hacer por primera vez en la vida amor que me recuerdo muy bien también hace tantos años muy bien aplauso muy bien oye pero muy bonito Lili que pregunta que tú haces bueno la misma que tú le diste a él pero a ti en el spotlight yo he quedado estás como emocionada si claro coge el micrófono no me da el micrófono no más por favor no 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 pero te ha emocionado en serio si claro normal aparte tú eres muy bonita eres un gran hombre yo lo conocí el otro día es un chico encantador dentro de su carácter así tranquilo es un gran chico y tiene una gran misión aquí en Marbella que es poner a nuestra gente en condiciones de defenderse personalmente y tú lo vas a lograr eso dice lo es que lo tiene que lograr porque es una vergüenza lo que está pasando últimamente la agresividad que hay veniendo de todas partes del mundo hay que cerrar también y defenderse ¿cierto? y acá tenemos a uno de los tres mejores del mundo ¿de acuerdo? muy grande me gusta escucharte cuando lo dices en croata o en yugulavo ¿cómo le dirías? ¿en Serbia? en Serbia ¿y tú cuánto hace que vives aquí en Marbella? casi siete años ¿hablas un español perfecto? pero no yo creo que no pero yo creo que sí gracias bueno decirle que le agradecemos mucho que has estado con nosotros y lo esperamos la semana que viene y haremos un pulso tuyo a ver quién gana no probable con el nido solamente me voltea pero bueno si otra vez por si acaso aquí al lado que venga el doctor Alí va a ver si lo necesita muy bien bueno fuerte el aplauso para esta pareja encantadora muy bien Mariana nuestra brujita volvió Mariana Sofía qué bonito verte de verdad es un encanto estar aquí tú de qué país vas a dar las felicitaciones a ver yo soy rumana nací en Rumanía soy austriaca de nacionalidad pero yo nací en Rumanía entonces siempre me voy a considerar primero rumana lo que vale para mí es mi sangre nunca lo voy a renegar aquí ya hay varios rumanos que han pasado hay como tercer tipo que recuerden que Sofía es la vidente de nuestro programa ha visto tantas cosas que yo casi me quedo helado la vez pasada de todo lo que sabe te lo juro la vez pasada una chica rusa que se fue de aquí le dijo vas a volver de Rusia embarazada imposible volvió de Rusia embarazada si no verdad o no ella es una mejor evidente que tenemos en la Costa del Sol y orgulloso que estés en mi programa de verdad un día te voy a tirar las cartas si quieres te dice la verdad ¿quieres? si por favor muy bien oye Mariana a ver como lo dice venga si lo voy a decir tal como se dice porque Luminisa parece que no quiso decirlo quería ser más italiana que rumana eso ponía una crítica lo voy a decir en rumano programul Oscar Marbella Techero vă dorește un Crăciun fericit și un Nao nou fericit plin de pace en special pace avem nevoie de multă pace acum în lume și să vă depliniți toate dorințele pe care le aveți la mulți ani qué bonito muy bien mirá como te aplaudan las rumanas que están ahí Ramona y su cuñada están acá las dos aplaudiendo ahí enoquecido y vamos a ver yo he perdido un poco la noción pero creo que vamos primero Luminita bueno no están en la final Luminita está en la final de Elena y aquí en este bloque de los tres con cuál te quedas pues estoy dos entre dos y te metes una mano yo te ayudo vale estoy entre Bania y Lili Lili pues yo me quedo con él porque fue preciso pues miramos una cosa como no tenemos ningún hombre nos vamos a quedar con él un aplauso para él muy bien ahí está él se puso y le dijo me encanta eso nada de tanto preámbulo y latino y yo te amo que te quiero que me mato por ti que te matas por mí que si yo no el hombre conciso viva la vida viva el amor y se acabó muy bien yo creo que va a ganar muy bien en seguro y encima tiene una voz muy bonita prestarme la que estoy afónico perdido sería bueno bien hemos tenido este bloque recuerden que al final vamos a votar quién es la ganadora el ganador de todo esto pero no se ve que la semana que viene si Dios quiere estará con nosotros este gran gran entrenador por suerte aquí en nuestra querida Marbella donde te deseamos lo mejor de los éxitos díselo con el micrófono con el micrófono con el micrófono con el micrófono Mozo ¿cómo fue? Mozo 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 a ver un abrazo muy bueno viva en Croacia y qué bonito y Serbia mamma mía oye acá hay muchos paquetitos esto es de quién es por ejemplo mío esto es de quién es Olivia para mí un regalito pero bueno pero tiene vestido de mujer o sea no pero como te gustan las mujeres mira claro que me gustan ahora entiendo porque si no muchas gracias mirando este tomando el vino vas a ser mucho más feliz qué bárbaro muchas gracias mi amor muchas gracias eres un encanto los regalitos bueno tenemos tengo un regalo para Juan Juan pasá dejá la cámara acá en mi copo Juan mi querido socio de cámara muy bien Juancito él tiene una ven Olivia ven acá ven acá que está con ganas de dar un beso a tu Juan la celona bueno el de Juan he traído solo en esta ocasión para mi querido amigo Oscar pero bueno qué suerte que tengo pero bueno madre mía por favor que te lo he decorado muchas gracias a ver todo tiene un significado pero bueno lo de la fiesta de los años y el palito en el corazón del amor que estoy solo necesito amor por favor soy un perro soy un perro que no tiene dueño muchas gracias no un perro que no tiene dueño no seguro este próximo año vas a tener Marina se llama como tú Marina ven mira la potencia de vino ven Marina ven ven aplauso para Marina mi otra gran ayudanta en su momento Marina trabajó en el programa como ayudante mía hace unos años y fue un encanto y sigue siendo esta guapa que viene de Bulgaria mira se llama como tú Marina lo tenemos que tomar juntos guárdamela mi amor no te la tomes lleva este paquetito que bueno Marina como ves esta final tu emocionante claro si no la ves un poco muy reñida a ti te ha gustado alguien en especial como lo ha dicho las personas bueno que quieres que te diga es la verdad bueno la voz está muy dulce de las chicas pero el caballero está muy interesante su voz está muy buena además que ha dicho que como está el ganador muy famoso pues ya tiene dos votos el de ese y el mío muy bien muy bien aplauso que la tiene también él estrella también la señora por supuesto para que sepan defenderse claro ya tenés una clienta enséñale a pegar ahí que dame no abran mi botella Marina porque te mato ya está la otra la otra la otra aplauso para Marbella Babilonia vive la vida volvemos en 5 minutos con la doctora Nina Dadiani fuertes aplausos gracias Marbella te quiero we love we love we love Marbella vive Marbella 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 Sincronización Gracias. Gracias. Aplausos para Marbella, muy bien. Esta semana hubo un cumpleaños maravilloso, un cumpleaños precioso, en el cual tuve la suerte de estar invitado. Y fue el cumpleaños de la doctora, esa gran, muy guapísima señora, doctora Irina Dadiani. Feliz cumpleaños y muchas gracias. En su momento te prometí un regalo, como no lo podía bajar, pero te lo regaló ahora. Pintado por mí, ¿eh? ¿De acuerdo? No, mentira. Naif, para ti. Para que te alegre la vida, ¿eh? ¿De acuerdo? Por favor, ¿eh? Gracias, gracias. Lo que hay que hacer es que te den un beso acá en este programa. Madre mía, qué va. Madre mía. Sí, bueno, ¿no? Pero no es Oscar, yo no soy ese estilo. Pero es una buena pintora y espero que lo disfruten mucho. Ese es mi regalo, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, ya que estamos contigo, vamos a hablar contigo. Contigo, contigo, contigo. Pero Irina necesita otro hombre, ¿sabes? Otro hombre. Más guapo, más, digamos, atractivo. Es verdad, pero... Este hombre no quiere ni trabajar ni nada, tiene barriga grande. No sirve, pero es naif. Yo me pongo celoso, se le pongo otro hombre más guapo, a ella por ahí le gusta y se armó un lío. No, 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 no me gusta, ¿eh? Yo te lo dejo ahí. No, 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 no. Primero, gracias por estar mi invitado, gracias, y gracias por tu presente. Pero bueno, yo dije solamente que dígale eso, pero que estos alemanes, ¿cómo la hablan? Madre mía, qué bonito. Dice que te ha entendido y te da muchas gracias por haber regalado, le significa mucho. Tenemos Irina Dadiani, bravo. Muy bien, quédate porque vamos a hacer una serie de entrevistas. Pasamos ahora a decirle a Irina que diga en el idioma tan bonito que tiene su país original. No me recuerdo cuál es el país de ella original. Azerbaiyán, ¿no? Azerbaiyán. Si puede dar un saludo a toda la gente de Azerbaiyán en estas fiestas de Navidad y de los años nuevos. Si te pones un saludo a todos los que te pones en Azerbaiyán, ¿puedes decir en Azerbaiyán, tu lengua? Gracias. Yo creo que es un poco difícil, porque la azerbaiyanísima he usado cuando estaba en la escuela. Eso fue mucho, mucho, mucho. Ya no se recuerda mucho, va a ser un poco difícil. Ah, sí, boom. Yo puedo decirlo, pero no estoy segura si está bien. Tabrik ediram, tabrik ediram, ¿está un idioma azerbaiyanísima? Exacto. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Lo entiendo? Tabrik ediram. Sabrik ediram, brava. Tenemos acá Leire y la jueza de acá. Bueno, Nieves, tú también vas un poco a la jueza, ¿de acuerdo? Bienvenidas a Nieves. Un fuerte aplauso, Nieves. Pero aplaudo yo solo, no me acompaña nadie. Qué malos que son. Pero cómo es la gente. Estaba diciendo de estar solos. Me dejan solo. Ven acá, mirá qué bonita que está Nieves. Nevesita, póngase acá al lado mío. En Villa de los Hombres de Marbella y, por supuesto, de la Costa del Sol, de estar en medio, tantas mujeres guapas. Estamos en un concurso. Nieves, yo quiero que tú mires esa luz y que digas, ¿de dónde eres tú? De Andaluza, por supuesto. Málaga. De Maraguenia. Porque tú le digas a tu primer hombre enamorado que tuviste, no sé qué será la vida de él, ese que tanto quisiste, que le des un saludo especial. Sin decir el nombre, claro, porque si no se... Hombre, a ver si mi novia así no se va a enfadar, claro. ¿Por qué se va a enfadar? Todos tuvimos una primera novia con un primer novio. Venga ya, díselo. Para el primer novio le diría... Que se vaya a pasear. Con lo mal que te trató. A ver, ¿qué le diría? No, le diría que ojalá le vaya bien en su nueva vida, que esté muy bien las navidades, con su próxima pareja. Muy bien. Y le decía todo lo mejor y que lo recuerdo siempre con todo cariño. ¡Qué mentirosa que soy la mujer! ¿Cómo? Todas mientes. Madre, que tengo que quedar mal. Si yo hablara, madre mía. No importa. Lo principal, macho, tuviste suerte. Que no te dieron como le dio... La otra, viste, hubo una que le dio fuerte al ex novio, ¿no? Y Anastasia, que raro, porque ella siempre pega cada golpe, se no vea. Bueno, lo importante es que estamos en este concurso muy lindo. Yo la perdiste. Ya contigo no hay posibilidades, ¿no? De que ganes, porque es un poco, medio, no sé, nos gustó mucho, ¿no? ¿De qué habla? De las felicidades en hebreo. Felicidades en hebreo. Yo la he eliminado, pero tú entras a ser parte del jurado. De acuerdo, muy bien. Pasamos el micrófono a la única, esa guapísima señora, que canta de maravilla en mi película, que se llama Natalia Romanoff. Fuerte el aplauso. Date el micrófono, por favor. Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué? Yo aquí hablando ruso, ya me enseñan. Vamos a ver, Natalia, yo quiero que tú dices la luz, la cámara y que dices un saludo en tu bonito idioma, como han hecho otras compañeras tuyas, a toda esa gente rusa que vive aquí en la costa del sol y en España entera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo te amo, Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Toma ya, me encantó eso, es como que uno filma. ¿Quién quiere preguntarle por su perrito del perro? Es un muñequito, eh. ¿Es perro o es perra, por empezar? Es un muñequito. Natalia, ¿es perro o perra? Es perra. Se llama Kipi. Sí. Perrito, ya me parecía la colita ahí. ¿Qué querías preguntarle? Pregunta. No, quería preguntarle que siempre está con su perrito, la lleva todo el lado, como le ha visto con el bolsito. Sí, yo siempre estoy con él porque ella no puede estar sin mí, está sufriendo. ¿Siempre está contigo? Sí, siempre. ¿Siempre, siempre no? No, casi siempre. Por lo menos a Madrid no podría estar a traer, no podría, porque sí. Pero normalmente está siempre conmigo, sí. Natalia ha venido hoy precisamente para recordarnos que el día 13 de enero, está la gran fiesta de los rusos que festejan Año Nuevo ese día, el día 13 de enero. Para ellos es Año Nuevo Nuestro, como el día 31 de diciembre. ¿Dónde lo vas a hacer en...? Vamos a hacer en Finca Biza. Empezamos a las 7 y media y quiero que todo el mundo de Marbella va a venir porque vamos a tener la mejor fiesta del año. Vamos a tener muchos músicos, artistas, sorpresas, muy buena comida. Y espero a todos vosotros. O sea, en Finca Biza ya, el día... En Finca Biza ya, el día 13 de enero. A las 7 y media por la noche. ¿Qué día cae el 13? El miércoles. Miércoles. Miércoles de smoking los hombres. Smoking y vestidos rojos para las mujeres. Ah, acá tenemos todo. Casi todos están preparados. Pero por fin va a venir Anastasia. Está invitada Anastasia y todos ustedes, por supuesto. Lo más importante de que los rusos los festejan... ¿Qué cosa más extraña, no? 13 días después. Porque ustedes son muy listos porque festejan el 31 y el 13. Porque nosotros siempre tardamos dos semanas. Un día no bastante. ¿Cómo? Un día no bastante. Claro, con lo que deben, madre mía. ¿Cómo lo vas, macho? Todos tenemos doble. Sí, pero oye, ese día, si voy con Anastasia, me va a salir carísima. Pero está todo incluido en el precio, ¿no? Sí, todo incluido. El precio es 130 euros y la cena, champán. Y todo está incluido en este precio. Sí, un poco de silencio, Juan, porque si no acá no se escucha nada. Perdón, por favor, en el estudio, silencio, por favor. Silencio, por favor, gracias. Silencio. Si quieren hablar, vayan afuera. Que está lloviendo, me encanta. ¿Qué decías, Anastasia, linda? No, yo solo quiero preguntar sobre el precio. Claro. Sí, sí, puedes decir el precio. ¿Cuánto vale? Sí, el precio, cena incluida, con champán, con todo incluido, el precio es 130 euros por persona. ¿Ciento? 130 euros por persona. 130 euros. Muy bien, pero con champán incluido. Sí, champán incluido, la cena incluida. Porque si no, ella no la lleva, porque es muy caro, ¿eh? Sin dudas. Champán, mam. Perfecto. ¿Y puede tomar una botella, dos botellas, no hay problema? Puede ser. Está recontrapintada, Anastasia. Muy bien. Qué suerte. O sea, hoy en un ambiente un poco raro, nadie se ríe, nadie aplaude. Te dejan solitos, Juan. Me dejan solo, yo que soy el hombre más feliz del mundo, me dejan solo. Soy feliz, ¿sabes por qué también? Porque ha vuelto Anastasia. A mí ninguna mujer me deja. Se van, pero vuelven. Vale, caramba. Todo el mundo ha dicho feliz Navidad, y solo un único eres tú quien no ha dicho nada. Yo para el final, para el final. Ahora es que tengo que pensarlo, soy un poco tímido y no sé qué decir. Sí, claro que me acuerdo de mi primera novia. ¿Y última? La última, más todavía. No, la última ya me olvidé. Es como el libro, ¿viste? Para que ir a luego, ahí se acabó. Paso palabra. Bueno, yo paso palabra. Paso palabra, ¿estás muy guapa hoy, Yula? ¿Por qué me mirás con esos ojos tan lindos? Muy guapa. Está muy guapa mi socio hoy, muy bonita, ¿eh? Sí, como siempre. Como siempre, vea cómo te quiere todo el mundo, ¿eh? Hoy estamos guapas todavía. De verdad. Bien, chicas, lo dijo Natasia, lo dijo la doctora Irina solamente, y Lili también. Entonces, de las tres, ¿cuál elegimos para que pasen a la final de esta noche? Pero si yo lo diré, yo lo diré. Tú no te invitas porque, no, Lili, si te hablas tú, ya te van a poner el voto. Yo, Irina, me gusta porque es muy corto y la voy a poner el voto. Irina, ahí hay un voto. Y tú. Yo para Irina también, nuestra Marilina. Irina, fuerte el aplauso. Eso, muy bien. Pero, Irina, lo que pasa es que el premio es muy importante. El premio de la que gane es un fin de semana en el Caribe conmigo. Ah, entonces. O sea que es un buen premio, ¿eh? Así que, cuidado con eso y hay que cumplirlo, ¿eh? Otro marido. No he entendido de Irina por suerte, sino que... Así que, ¿es true o no true? O Cork es true, absolutamente true. No, Trambeleve. Y, pues mira si te toca con el hombre, ¿qué va a lo ver? Yo, 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 yo. Encima que grandote, ¿qué, no? ¿Y te toca con él? Es una broma, tú. Ah, ahora sí, ¿no? Misel, ¿cómo estás, Misel? Mi amigo Misel de Franco, ruso. Luego tiene otro que hablar, así que es muy importante. Qué mala que sos, ¿eh? Y me cortaste el rollo. Bueno, volvemos enseguida, no se vayan. Irina, tan que, ¿eh? Natasia, mi hermanita. ¿Qué puedo decir? Como sabes que te quiero muchísimo, una de mis mejores amigas, por no decirla mejor. Y contigo, yo siempre, no sé por qué motivo, te lo juro, cuando hablo con ella me relajo. Es tan buena compañera y tan buena gente que la verdad que te queremos toda Marbella. Fuerte el aplauso, gracias. Marbella te quiero. We love, we love, we love. Marbella. Mi bema bella. Marbella. Mi bema bella. Marbella. I me Jeanne. Gracias por ver el video. ¡Marbella te quiero! ¡We love, we love, we love Marbella! ¡Viva Marbella! Un aplauso para Marbella. Muy bien. ¡Viva, viva, viva! Hoy, como habréis visto, se impuso el rojo. Es evidente. El rojo pasión, el rojo del amor y, por supuesto, el rojo que le da ese toque tan elegante a Nuestras Señoras de la Costa del Sol en esta magnífica fiesta que se nos viene ya. Ahora ya pasamos Navidad, viene Año Nuevo y va a ser una cosa muy bonita, como siempre digo yo, viva la vida, viva el amor, por cuatro días locos que vamos a vivir, a pasarla bien, que es lo más importante. ¿Cierto? ¡Qué bonito! Víganse un poco, che, que tan frías hoy. ¿Qué ha pasado? Vuestros novios no estuvieron a la altura, ¿eh? ¡Qué bárbara! Sí, no me digas. No entramos todos en la cámara y quieren meter más gente. ¡Bárbara, me encanta! Muy bien. Vamos a dar bienvenida a una señora muy guapa, una gran profesional que la semana que viene estará con nosotros para dar unos consejos de sus empresas, que es Ana. ¡Fuerte el aplauso! ¡Apellido de ella! ¡Apellido de ella! No veo que hoy no la he podido, porque ha habido tantísima, tantísima gente, Oscar, que no he podido ni preguntarla, así que mejor que se presente ella, ¿qué te parece? Pero Ana, ¿cómo no sabes el apellido de Ana, por favor? Ana... ¡Albero! ¡Ana, mira! ¡Ana, mira! ¡Mirale qué más voy! ¿No te lo ves tú? Sí, yo lo he explicado que me lo sabía, lo que pasa es que nadie me dice. Que ve muy bien. Bueno, Ana, Alberto, mira, hoy es un día especial, quiero que miren esa cámara, y con toda esa sonrisa tan espectacular que tienes, que digas una feliz fiesta para toda tu gente. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte de España eres? ¡Málaga! De Málaga. Bueno, dale un fuerte... ¿Cómo te digas felicidades? Un poquito larguito, ¿no? Muchas felicidades... Micrófono, micrófono, por favor. Muchas felicidades a Málaga, Andalucía, a España y al mundo entero. Muy bien, eso me gustó, me gustó, alegre, se va a la cuenta, ¿no? Y al mundo entero, para que ninguno se quede ahí. Muy bien, me gustó. De momento parece que Luminita va ganando. Sí. Eso es lo que yo creo. Luminita, entre Luminita, Elena, hay un hombre por ahí, que solo tenemos uno. Que solo tenemos uno, ya de momento. Bueno, acá hay dos hombres más. Bueno, Anita, brevemente, la semana que viene nos vas a hablar de tus empresas, ¿no? Así es. Que es muy importante. Por ejemplo, ¿qué nos preparas para la semana que viene? Fue algo bastante novedoso. Ah, pues mejor, para esta fiesta, mucho mejor que eso, imposible. Decirte que de rojo estás guapísima, de verdad, te queda muy bien. Ese collar espectacular de coral, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? Coral trae suerte. Muy bien, así me gusta. Bueno, pero la semana que viene, entonces, ¿sí? Muy bien. Mira, también, yo tengo mi collar de coral también. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Gassi, que está muy elegantemente vestido hoy. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias a vosotros. Bien. Vamos a ver acá, si en idioma persa se puede decir, este... En armenio. En armenio, perdón. Bueno, pero en persa también se puede decir. Pero en idioma armenio, ¿cómo se dirían felicidades y todo lo demás? ¿Cómo lo dirías? Muy corto. A ver. No, 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 no. Como de costumbre, hoy no hablaremos de tus famosas intervenciones, porque estamos saludando para Navidad. Pero me imagino que habéis tenido mucha buena clientela estos días para ponerse guapa la gente, ¿no? Sí, sí, sí. La ruguita por acá. Tengo una idea. Habla. Habla por el micro. Doble dos. Dos ideas. No, no, no. Una doble. Prueba número dos en cinema, ¿cómo dicen que? Prueba dos, prueba tres, cuando quieren repetir, ¿no? BIS. Sí, el BIS. Más felicidad, más corto. A ver. Ya. Ya está. Eso va muy bien, ganó él. Me parece que ganó él. Ahí está, sí, muy bien, me gustó eso. No habló, no dijo nada. Lo más corto del mundo, ¿eh? El otro día dice que van a la clínica tuya y las mujeres salen guapísimas. Está como esa, viste, que fue a la peluquería, al Salón de Belleza, viene al marido y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo del Salón de Belleza. Me dice, ¿pero estaba cerrado? Bueno, vamos a esa parte, luego te lo cuento. Dice, porque... Qué mal. El tipo ahora mira, dice, vengo del Salón de Belleza, estuve dos horas ahí. Y el tipo dice, estaba cerrado. Sigue igual que antes. Intendible. Un poco de picardía en el programa, por favor. Quiero que digas a esa novia que tuviste tan guapa, cuando era joven, unos 20, 25, que tuviste tan enamorado. Sí, ¿alguna habrás tenido, macho? Sí, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, entonces no le dices nada. No, no, no. Me jodís, claro. Oscar, yo estoy casado. Lo único que puedo decir, felicitar a mi mujer, así que... Muy bien. Mira, mira, dice su nombre todo y díselo todo. Sí, mi cariña esposa, te felicito con el año nuevo. Y te quiero con... Te quiero con todo mi amor. Un millón por cien. ¡Pero, me voy a bajar! Muy bien, pará, pará. Muy bien, dame el micrófono un segundo. Muy bien, no, 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 vengan acá un segundo, perdón. Quiero una cosa. Quiero que tú ahora le digas a ese novio que todas vosotras habéis tenido, como nosotros, alguna mujer en la juventud, ese que realmente te impactó. Si sigue en buena relación o no, no lo mandes a paseo, por favor. No. Pero dile algo lindo a él, ¿no? O sea, más o menos, ¿qué le dirías? Bueno, estés donde estés, que sé que estás en el cielo. Yo te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sí, también en el cielo festeje. ¿Cómo? Que estés siempre junto a mí. Muy bien, para protegerte, ¿no? Para protegerme. Seguro que te está escuchando, porque hay mucha gente que está en el cielo de verdad y lo festeja también, como lo festejamos nosotros. Muy bien. Eso se llama el amor, vive el amor. Muy bien, así me gusta, es verdad. Señor Michel, que es el presidente de esta gran organización franco-rusa. Sí. Franco-francés. El club franco-ruso, sí. Eh, voilà, yo puedo francés, ahora voy a completar. Eh, bien, ¿on parle francés, buen amigo? Sí. Ahora, yo quiero que tú tengas que hacer francés, finalmente. Cuidado con los hombres en francés, que es muy romántico. Y primero te quiero decir una cosa, que muchos francés están mirando tu emisión de televisión, porque hay muchos francés aquí que les gusta la alegría, el ambiente que tú das, y muchos francés me hablan de ti. Entonces, no hay solamente los españoles que están mirando, los francés también. Pero a mí me gusta que las francesas que te digan... Ah, claro, los franceses son amigos míos todos, los amigos de la vida. Ahora tú miras esa cámara y digas en francés, por ejemplo, algo lindo, romántico, y sale una hermosa. Entonces, yo quiero decir a todos los franceses de Andalusia y a todos nuestros amigos, un joyeux Noël, una buena noche, y que esta noche sea para ustedes pleina de réussites, con mucho gusto, y que todos sois con nosotros para muchas fêtes, con Oscar y con Marbella Te quiero. Me parece que el atleta... Segundo, ven acá, Nieme, no te quedes con lo guapo que está hoy, vente para acá, tía. Ponte acá, por donde sea. Nieme, ¿qué te pareció lo que dijo el francés? Te emocionó lo que dijo el francés, ¿no? Me encanta, me encanta. Me encanta, pero hay una cosa, yo creo que siempre hay una mujer actual en tu momento, por ejemplo, ahora tiene que haber alguna mujer, evidentemente, que te impacte un poco más, ¿no? Que otra persona. ¿Tú qué le dirías a esa mujer ahora? Alors, yo voudría decir, especialmente, por una persona que j'ai connue ya no tiempo, que yo le souhaite un très buen Noël, que yo pienso que yo pensaría a ella, y que yo, realmente, es alguien de excepcional, y que yo le souhaite mucho de bonheur, y yo le embrase. ¡Michel Flá, por favor, qué romántico! ¡Tres fuerte! Como dijiste, ¡tres fuerte! ¡Tres fuerte, Michel! Yo te digo ya, si esta mujer es nombrada al otro, es que la mato. Ganador oficial del certamen total para mí al 100%, ¡Michel! ¡Fuerte un aplauso! Pero cuidado, el premio no es el fin de semana conmigo en el Caribe. ¡No, chico, chico, no te confundamos, porque tú has ganado una buena boteza de champán. Muy bien. En la fiesta que vamos a ir de Natalya, porque vamos a hacer una gran fiesta. En la fiesta. Porque tú sabes que los franceses festejan también el Año Nuevo Ruso, el Año Nuevo Chino. Nosotros tenemos la tradición de festejar, también porque es muy importante, el Año Nuevo... ¿Tú estás en mi mesa, entonces, no? ¿Eh? ¿Estás en mi mesa? Sí, vamos a armar una mesa de bomba. Viene Gabi, viene... Genial, genial. Mucha gente, Anita, Gabi, viene también muy buena. Bueno, genial, lo hacemos. Tú, por supuesto, vienes acompañado. Sí. Hombre, claro, no ha venido el perrito como vino Natalya hoy, ¿no? Bueno. Buena compañía también, ¿eh? ¿Perdón? Buena compañía también el perrito. Depende, pero... Y un Eros no, ni con quien lo que hagas con él. Bueno, pero te puedo decir una cosa. Hay tantas chicas guapas aquí, que primero vamos a invitar. ¿Ves que están aquí, no? Fíjate, fíjate, por ejemplo, lo que es mi querida Nieves. Pero si es el Corpo, lo decimos en Marvese. Y el Corpo, aparte que es una gran, excelente, profesional, pero buena masajista, de verdad, que está en Nicky Beach para gusto de toda la gente en verano. Ahora está con nosotros acá y si la quieren llamar para un masaje profesional, siempre lo aclaramos siempre, ¿de acuerdo? De verdad, va con la camilla, con todas las cosas, ¿no? Hay que llamarte. Pero bueno, pero le hablemos la semana que viene de eso, ¿eh? Lili, quiero que digas en inglés a toda la gente que hoy es un show distinto, que no estamos promocionando nada, pero que estamos dando las felicitaciones a todo el mundo, por favor. Hoy es un show distinto, pero solo quiero decir Feliz Navidad y Feliz Navidad en cada idioma posible que tenemos aquí, porque somos un programa internacional y Feliz Navidad a ti, Oscar, y Feliz Navidad. ¡Ten que una más! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a ver, yo quiero decir solamente, estamos terminando el programa, lógicamente, que ha sido un año espectacular para todos nosotros. He tenido la oportunidad muy grande de conocer gente espectacular que ha pasado aquí por nuestro programa durante muchísimos, muchísimos meses y simplemente lo que decimos normalmente en la vida, me encanta esa frase que venía de un gran cómico argentino, viva la vida, viva el amor, porque al final por cuatro días locos que estamos aquí, ¿para qué te vas a preocupar? Lo más importante es pasarla bien, querer que es muy importante y que te quieran también si es posible. El amor es lo que reina siempre en todas las fiestas navideñas, con la familia y con la mujer o el hombre que tú has elegido para que sea el compañero de toda tu vida. Así que el que lo tiene y el que no lo tiene, como en mi caso, seguimos para adelante. Así que viva la vida, viva el amor. Ese es mi mensaje. Muy bien. Muy bien. ¡Más bella te quiero! We love, we love, we love Marbella. ¡Viva Marbella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagel te quiero saludar en tu precioso idioma mayar, idioma húngaro, a toda esa gente que te está viendo mayar, toda esa gente que te ve de Hungría, de tu lado, ¿qué le dirías tú para estas fiestas y felicítalo, por favor? Yo, en un área, puedo decir que pueden comprar un palacio, no te vas a enterar. ¡Más bella! ¡No pierdas! como diga publicidad yo voy a decir una sola palabra mágica para ella si quieren llamar la llama 9 5 2 8 1 0 1 0 2 viva la vida del amor adelante en el saludo en húngaro me gustó me gustó en su ecos brisa en sueco ya villanskala got net or o emélico de la opas ni ahora plié este brazo a la me gustó más el húngaro muy fuerte aplauso para cristina se quiere muy bien de momento tenemos acá el finalista de los hombres que es michel y la finalista de la señora que es de momento de momento de momento está ahí también está entre el en el en el en el en el en el en el pongo sova y anna y ilumina iluminita la tasa no la tasa parece que era más suave muy bien vamos a pensar ahora no te vaya bonita es no te vaya no te vayas que tiene que despedir ven acá no te vayas un aplauso para la natación por favor vamos a recibir presentada por favor aquí tenemos una gran cantora aquí pastora vega que nos va a editar muy bien muy bien ella por una canción cita para cerrar un poquito la navidad pero antes para lo que es el programa antes quiero que esta niña tan preciosa que la hija de pastora que mire salud que está ahí y darle un besito a todo el mundo por fin estoy harto de tanta mujer guapa tanta exuberancia donde está anastasia por favor un primer plano miramos lo que era que viene esta dulzura y nos da ese beso tan bonito como te llamas mi amor ponerle la donde está el micrófono como te llamas joaquina joaquina qué bonito nombre que tenés yo me llamo oscar y estoy muy contento que estés aquí a ver otro besito como lo harías ella gana ahora vas a decir a vas a decir aquí junto conmigo mirando la cámara ahí feliz navidad de feliz navidad feliz navidad feliz año nuevo feliz año nuevo lo mejor para todos ustedes lo mejor lo mejor para todos ustedes eres un encanto ganadora absoluta se acabó luminita se acabó todo por suerte amor porque ha ganado un viaje al caribe pero como eres muy pequeña yo me ahorro la pasta que es la más dulce por forma más natural me encanta para toda la que hija más bonita tiene por favor dale Lili que te pareció no me encanta estoy con el corazón que mona se emocionó Lili que buena se emocionó Lili porque es tan bonita ella mira para allá mi amor es tan bonita y lo dijo cuando cuando dio el besito mujeres ustedes aprendieron eso donde están las dulces que tenían ustedes antes lo hizo como 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 que lo sentía yo vi que se llevó la mano suave y lo mandó así que es que es bárbaro pastora que hija que tienes pastora que guapa que eres por favor gracias muchas gracias pero muy bien un aplauso para mi juan y luego ya cuando tú creas pero antes quiero que se dedique un saludo a toda esa gente que te quiere que te conoce tú de dónde eres soy de Málaga malagueña me puedes dar un saludo a toda esa gente de Málaga y a quien tú quieres en el mundo pues nada que mando muchos besos muchos saludos a toda Málaga a Marbella te quiero que es una gente estupenda muy bien y nada que felices fiestas y un año lleno de alegría y maravilloso y para tu primer novio es el que existe todo que le dirías pues nada que se vaya a pasear que vaya muy bien machos todo lo que tuvimos primeros novios estuvieron primeros novios y jodó todo aquí ninguna fue capaz de decirlo una sola nieve lo decía que te vaya muy bien que te quise mucho cerrando los dientes como decíanle chau 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 bueno es la vida pastora puedes cantar a capela bueno así un poquito porque estoy malita he llegado un poquito malita pero bueno voy a hacer una cosita si tú quieres un notor además yo hago con mucho cariño para todos si quieres un notor yo tengo un problema yo a la orden aprendo medicina en una hora señora pastora vega fuerte el aplauso me chula que me la estoy cargando chula te quedas para acompañar un poquito yo te acompaño bien feliz navidad mismo ¿no? ahora feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad vamos ahí todo el mundo vamos a vivir la vida el amor feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad ¡Amba Chupiro! ¡Bravo! bueno esto fue todo muchas gracias de Marbeza te quiero gracias un beso todos así sí pero espera que despidamos el programa primero Anastasia primer plano Anastasia gracias por volver sabía que volverías Luminita ¿cómo dijo? ¿qué dijo? ¿qué dice? yo quiero saber lo que dice feliz navidad eso me encanta Luminita sorpresa hoy has hablado por primera vez en tu vida en el programa ahora te gusta hablar ¿no? es como todo hasta que no se prueba una cosa no muy bien bueno gracias por estar acá muchísimas gracias por invitarme tú eres parte del programa Michelle muchas gracias por estar con nosotros aquí eres un gran señor y casi ganas bueno ganaste el de hombre Mariana Sofía muchas gracias doctora Gassi muchas gracias a ti Oscar me gustó lo que le dijiste a tu mujer me encanta y a ti mi amor decirte que te quiero sabrás que te quiero oh que linda que es mi querida amiga y compañera del programa Anita gracias por venir amor mío me encanta mi niña que dulce que es que guapo como la madre Leiré muchas gracias compañera mía gran compañera de verdad pastora Cristina Seckley gracias por venir fuerte el aplauso un palacio gracias va a ser todo más bello mi querida Olivia Lili Zule mi gran socia y Maggie yo tengo un saludo especial para la que es muy especial pronto nos vemos fuerte el aplauso Marbella te quiero desde Oliva Valer Babilonia para todos vosotros gracias viva la vida viva el amor gracias Marbella Marbella te quiero we love we love we love Marbella vive Marbella we love we love we love Marbella 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 We love Marbella 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 ¡Muy bien!